Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Ecuador celebra hoy, 1 de octubre, el Día Nacional del Pasillo. Fue un ritmo lento y melancólico que hasta el día de hoy vibra en el corazón de todos los ecuatorianos. El Pasillo es y siempre será patrimonio nacional y sin duda alguna forma parte de la identidad de todos los ecuatorianos. El Día del Pasillo fue proclamado hace 30 años y se escogió el 1 de octubre en honor al nacimiento de nuestro señor de América, Julio Jaramillo. Si hoy estuviera en el plano terrenal tendría 88 años. Se afirma que el pasillo se deriva del vals europeo y el bolero español. Este ritmo es un poco más lento que el vals, lo que obliga a la gente a dar pasos más cortos. De ahí su nombre, Pasillo. El pasillo nunca va a dejar de ser un símbolo ecuatoriano, por eso es importante saber de dónde viene y quiénes lo hicieron inmortal. Guayaquil rinde tributo a este género tradicional que vive en cada rincón del Museo de la Música y también en el corazón de todos los ecuatorianos guayaquileños. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras... ¡Gracias!